Tú bien recuerdas cuánto te amé con mi canción Las hojas muertas de mi vida, tal vez aquí Pero el viento cruz amenaza por arrancar por siempre más La esperanza que con fe se abraza Y nunca se puede dejar Desde hoy y hasta el último día de tu vida Mira la luna, en ella verás el ensaquerado En el cual te veo, cuánto te quiero, cuánto te amo Desde ahí te amo y te caer para sí Hasta el último día de tu vida Beso, ahí Pero el viento crudo Amenaza con arrancar por siempre más La esperanza que con fe se abraza Y nunca se puede dejar Gracias Muchas gracias